Sí, ah, soy con una alerca, justo, estaba, eh, cocino de verdad, de verdad, mi especialidad es pastel de papa. Pastel de papa, sí, tenés que venir un día, un domingo, tenés que venir a la Peña un domingo a hacer pastel de papa para todos los músicos. Me encantó. ¿Te gustó? Sí. Perfecto, me encantó, vamos pintando, vamos pintando, vamos pintando, vamos pintando, se cree que va a zafar. Hace una hora, nunca me pasó, no tengo que tener, de verdad, no digo que sean buenos, pero por lo menos dos mil reportajes. Que una invitada, si toma una hora y todavía no me doy la respuesta, no pasó nunca, en cinco minutos, la peor cita. Debería haber sido, ¿quién tiene más que ver con un papelón que hizo el hombre o un papelón que hiciste vos? No, el hombre. El hombre, vamos con esto, vamos con esto. Entonces, pusimos el chocolate, fíjate que lo que estoy haciendo es esparciéndolo sobre la cinta. Y ahora es la parte en la que te digo que viene Santi con el abanico, ¿por qué? Porque es que tenés que hacer acá, abanicar, 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 hasta que. Hasta que té. ¡Mi bebida! ¡Chachachachcha! Ahí, ahí, cristalita. Sí. ComoRPG porque... Repongo, ya que es el vigente léralo y cocidamos todos juntos, hacemos fila y le vamos tirándolo comida a uno porqueバ Another Roig. Perfecto, va. Ahí. Vamos, ahí, vamos. Lo siento y todo, ¿eh? Ah, muy bien Estos movimientos Mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Es que el reino que pasa Es que salís del chocolate Y sacás la cinta Enseguida Y sacás la cinta Y tenés esto en el centro ¿Con qué lo completás? Todo con chocolate ¡Buenísimo! Dejás cristalizar esto Se enfría bien Y cuando lo tengamos frío Y listo Decoramos la torta Seguida ¿Qué está? ¡Muy bueno! ¡Ay! ¡Taca, taca, 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 taca! Esto, así como está Lo llenas de chocolate Lo dejas enfriar Y con mucho, mucho, mucho amor Lo vas a despegar ¿Elas, Tato? ¡Claro! ¡Ah, yo lo he hecho, Tati! ¡Claro! Mirame ¿Puedes cantar? ¿Tenés un brillo? ¡Buenísimo! 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 ¡Tenés un pedazo, señores! Hay que hacer un pedazo con esta No con las estelas Muy bien Quiero ver cómo haces en 20 minutos Para hacer toda la torta Rodrigo todavía tiene algo para cocinar Pero antes ¿Me encantás la peorcita de tu vida? Me confundí Fui yo a la de papel ¿Por qué? Porque No, la cambié Ah, la cambié Me pareció No, no, no Me pareció No, no, no No, no, no No, no No quiere contar la peorcita Yo era hace una hora y media Y ahora me la quiere cambiar por otra Ni loco Lo digo Ponerle dulce a la tarde Vamos a ponerle dulce Vamos a hacer ¿Qué pasa un día, Patrio? Como hoy Vamos a hacer unos pastelitos ¿Qué pasa un pastelito? ¿Qué pasa de batata? Prefiero ver la batata al membrillo Te voy a mejorar el pastelito de batata ¿Cómo hacemos esto? Tenemos acá, mirá Tenemos acá para hacer los pastelitos obviamente, ¿no? Las tapas para pastelitos Vamos a poner justamente batata Que es lo que te gusta vos Ponemos uno o dos cubitos En vez de hacerlo simplemente de batata Vertimos un poco de chocolate ¡Bravo! Hay combinación batata y chocolate O sea, mejor combinación que esto No existe Le vamos a molestar Mirá, chocolate Mirá, mirá como se junta todo Me tomo un chocolate Exactamente Exactamente Untamos bien toda la batata con el chocolate Y una vez que hacemos eso Vamos a agarrar un poquito de agua Vamos a mojar un poquito de alrededor Para que se nos termine de pegar Y una vez que mojamos Vamos a ponerlo al revés Obviamente así, ¿no? Para hacerle la formeta Vamos a presionar Tenemos que sacar todo el aire Porque si no, después se nos va a romper Una vez que tenemos todo aire ahí Lo hacemos ahí Y vamos a pasar a Donde están las puntas Lo untamos Y empezamos hacia abajo Juntamos Ah, mirá Presionamos hacia abajo Es como el jueguito infantil Claro, lo juntamos Presionamos hacia abajo Y una vez que tenemos bien la forma Esto lo vamos a llevar Un ratito al frío Porque yo quiero que esto se sige un poquito Para que quede más duro Y que después no se nos deforme Una vez que esto están bien fríos En la heladera Vamos a llevarlos Un baño de fritura ¿Y cómo te van a quedar? ¿Cómo? ¿Cómo? Te van a quedar así Muy linda Una combinación completamente distinta Muy, muy rica Un aplauso para Rodrigo Que le metió un sencillo Impresionante ¿Querés entender cómo es el plan que tiene Santana y Santiago Para hacer la torta en 20 minutos? Chicos, explíquen el plan Perfecto, tenemos Exactamente Plan de vuelo entonces Santiago arrancamos el biscuit Exactamente El biscuit y el bizcochuelo Vamos a tener huevos Que lo vamos a empezar a batir con un poco de Harina de almendras Pueblo de almendras con harina ¿De acuerdo? Todo eso mezclado Azúcar y claras de huevo Te va a quedar un bizcochuelo fabuloso Muy bien ¿Qué? Lo vamos a teñir Lo vamos a teñir Con un colorante que no es cualquiera Es un colorante en polvo especial Para preparaciones dulces Ah, perfecto Le vamos a agregar sobre el final Manteca derretida Eso se va al horno Sale del horno Lo cortamos en discos Si todo sale bien lo rellenamos ¿Con qué? ¿Con qué? Con una crema y dulce de leche Con unos merenguitos secos Que es fabuloso Está rico No hay problema ¿Ah? Ahora acá es la harina de huevo La cosa va para allá Yo te explico Cuando llegamos en el corte Te van a quedar 15 minutos Y yo le voy a pedir a Coqui Que se tome todos los minutos que necesite Porque ya todo el mundo quiere saber Porque hace dos horas Que no nos quiere contar La peor cita de su vida ¿Qué le habrá pasado a ese señor? Corte de cuatro Viene la torta Coqui Y encima creo que se le dio el oficial gordillo Muy bueno El señor empieza a jugar el corte Mórfica, dale Vamos a breve Quédate Enseguida te enseñamos a hacer la torta del Bicentenario en Morfie Café Cuarto Estoy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!